La venganza de Aurelio Casillas en contra del Cabo, está cada vez más cerca de concretarse, ya falta cada vez menos para que Aurelio mate al Cabo de una buena vez por todas. Ya que antes en las anteriores temporadas el Cabo no podía morir, no porque sea inmortal, bueno es algo así, pero no podía morir, porque los derechos del personaje no le pertenecían a Telemundo, sino más bien a la cadena Caracol, es por eso que siempre veíamos que el Cabo recibía disparos por todos lados, y ni aún así podía morir, pero bueno, este tema sobre el personaje, sería resuelto en esta octava temporada, para que la muerte del Cabo pueda realizarle de una vez, y a manos de Aurelio Casillas, al cual ha perjudicado bastante, Aurelio lo mataría con sus propias manos para asegurarse de que este, esté muerto de una buena vez por todas, para que no le ocasione más problemas a su familia, este hecho sin dudas seguramente ocurrirá en el final de esta nueva temporada, para darle más emoción a esta temporada, pero de que será el fin del Cabo lo será, pero aunque muera el Cabo, en esta octava temporada tendremos nuevos enemigos para Aurelio y su familia, las aventuras de los Casillas no terminarán matando al Cabo, sino que tendrán muchas historias más para contar por mucho tiempo más, nuevos carteles, nuevos personajes y regresos de muchos personajes antiguos, así que, bueno amigos, comenten en los comentarios si están esperando la venganza de Aurelio Casillas contra el Cabo, es uno de los hechos más esperados de esta nueva temporada, personalmente desde que mataron a Aurelio Casillas a la fuerza y por culpa del Cabo, deje de ver la serie, pero bueno, yo espero que Aurelio regrese lo más rápido posible a la serie, y que este se venga del Cabo, espero que les haya gustado este vídeo, compártanlo con sus amigos fanáticos de esta serie, suscríbanse al canal para más contenido, para que no se pierden ninguna nueva noticia respecto de esta octava temporada, y bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto y saludos mis queridos amigos.